Pues yo soy Alejandro, Alejandro López Riobó, soy el director del Máster en Marketing Digital de ICEM en su modalidad online y llevo unos 18 años más o menos trabajando en nuevas tecnologías. Siempre he trabajado en medios de comunicación, en revistas, en radio y desde hace unos 18 años como decía en nuevas tecnologías en el ámbito digital, en soportes y en agencia. Actualmente soy director de Winternut, es una agencia de comunicación y publicidad digital orientada a móvil que hoy en día se ha convertido en consultora, en consultoría digital de todos los servicios que el mundo digital abarca y también tengo una participación en Antipodes Digital donde soy el director para España, que es una agencia de compra programática para formato pre-roll, ya empezamos a complicar un poco la terminología, compra programática, sistemas que compran y venden publicidad en tiempo real, solo de formato vídeo, formato pre-roll en todos sus cualidades como formato para texto, formato para dentro de cualquier formato publicitario, formato vídeo dentro de cualquier vídeo, plataforma de vídeo, etc. Pues hoy en día cualquier formación orientada a lo digital funciona. Cada vez más los departamentos de recursos humanos se están orientando y dirigiendo hacia talento digital y siempre lo que nos dicen o lo que nos comentan es que cada puesto en una compañía de lo que sea necesita saber del digital. Es verdad que cuando hablamos de digital pensamos o estamos orientados hacia comunicación y publicidad digital, pero el marketing digital hoy en día es todo y no solo el marketing digital sino la transformación digital y el negocio digital. Siempre cuando hablamos de marketing digital nos orientamos o pensamos que nuestro consumidor, nuestro cliente es el que nos compra, pero también nuestro cliente interno, nuestro empleado, nuestro proveedor, etc. Hoy en día es un máster que habilita para trabajar en cualquier puesto en una empresa, pero es que además el puesto específico de marketing digital está ahí, es una realidad. Por darte un dato, en el año 2016 la inversión publicitaria en medios en el ámbito digital crece un 21,5%. En televisión ha crecido un 5,5%, es verdad, crece también los medios tradicionales, pero fíjate la diferencia. De un 5,5% en televisión, el resto de medios te diría que pierden, el digital crece a un ritmo del 21,5%. Es una realidad que las empresas lo demandan, que sabemos que es necesario y que para cualquier puesto profesional es súper habilitante tener conocimientos digitales. Ahora bien, ¿por qué online? Pues porque cualquier profesional que por sus circunstancias esté fuera de Madrid y no pueda acceder a nuestras aulas o fuera de cualquier sitio donde no tenemos presencia como ISEM, que tenga unas circunstancias de vida un poco más complicadas porque tiene familia, hijos, etc. O porque realmente le gusta la modalidad online porque es más cómoda, pues ahora tiene la oportunidad de estudiar un máster en marketing digital en la modalidad online. Y te cuento un detalle. El otro día, aquí en ISEM, en la sede de Pozuelo, hacíamos una entrevista a una chica que vive aquí a unos metros de la escuela y ha preferido la modalidad online. ¿Por qué? Pues porque al final, por comodidad, ha preferido esta versión. Entonces, os invitamos a que la probéis porque hoy en día también, desde el punto de vista de recursos humanos, el título online es tan habilitante como cualquier otro en un currículum y es una buena forma de hacerlo.